Tenemos la oportunidad de poder visitar a ustedes aquí, aquí en Prometheus. Y pues estamos hablando de la radio. Aquí en la comunidad de Imocali tenemos una radio comunitaria. Y como dijimos hace rato, es como una radio, es la voz también de los trabajadores. Un espacio donde podemos transmitir los problemas o animar a la comunidad a saber de sus derechos, a no dejarse cuando hay abusos en la labor. Y nos ha servido bastante para poder educar a la comunidad sobre sus derechos. Y entonces, creo que la radio es muy importante y el trabajo que ustedes hacen aquí es muy importante para nosotros, de apoyar, de crear como radios comunitarias. Hay nuevos derechos y hay un código de conducta que tiene que complicar a la corporación, que es más que nada eso, dar el centavo más y cumplir con el código que es también, que se respeten los derechos del trabajador y que el trabajador tenga voz dentro de la compañía. Eso es más que nada lo que se está pidiendo a cada corporación. Que firme el acuerdo, que se una con la coalición y que tomen en cuenta al trabajador. Y todo esto que hablamos ahorita lo hacemos del conocimiento de la comunidad a través de la radio, que es así como hacemos llegar también lo que estamos haciendo y la lucha que estamos llevando y qué es lo que queremos de las corporaciones, más que nada, que sepan qué es lo que queremos y el por qué estamos luchando en contra de estas corporaciones. Acá, en esos estados, hay otros supermercados que tal vez la comunidad no sabe que existen, pero nosotros a través de la radio vamos a conocer cuáles son las corporaciones y el por qué venimos en estas minigiras. Y de acá, en esos estados que hemos andado visitando con cada protesta, hacemos el enlace vía telefónica a la radio de ahí de Mocali y es como se da cuenta la gente de qué es lo que estamos haciendo y de cuál va a ser el beneficio que se va a lograr si estas corporaciones llegan a dialogar con los trabajadores y firman este acuerdo. Entonces, como dijo Cruz también, la radio es una herramienta que nos ha ayudado bastante y lo volvemos a repetir, el Prometheus fue la primera organización que apoyó para que fuera posible que existiera lo que es la radioconciencia ahí en Mocali. Es por eso que somos como hermanos de aquí, de Prometheus, porque de aquí nacimos, de aquí nacimos y de aquí nació la radioconciencia, la tuya. Entonces, por eso también nos da bastante gusto estar visitándonos aquí a ustedes y también que tomen ustedes el interés de dar a conocer lo que estamos haciendo con nuestra campaña. no nada más el uso de la radio, sino también nos han apoyado en nuestra campaña. Ustedes y algunos otros miembros que no están, pero que igual es bien importante el apoyo de todos ustedes para todo el trabajo que estamos haciendo.